¿Qué es la Film Commission Posadas? La Film Commission Posadas es una oficina gubernamental en donde se gestionarán los permisos y brindaremos servicios, o sea, información sobre servicios para poder filmar y rodar en la ciudad de Posadas. Ese es como el fin, diríamos, de la Film Commission. ¿Cómo se da por ahí la vinculación entre la cultura y el turismo del municipio? Mande la mano, porque sobre todo cuando uno habla de Film Commission, lo primero que habla es de cine. Es lo primero que te dirige. Entonces uno siempre lo va para el lado de cultura. Pero en este caso las Film Commission están muy relacionadas al turismo porque hay una modalidad en la cual se están promocionando en las ferias de turismo mundiales lugares, diríamos, locaciones nuevas y demás a través de la Film Commission. Entonces, puede cumplir las dos funciones. Una al rodaje, a los productores que están interesados a filmar, y la otra al público que está en las ferias que pasa y que, bueno, a través de lo que ve en el catálogo de locaciones puede acceder también y visitar el lugar de modo turista. Claro. Desde tu experiencia como directora de cine, ¿qué sucede en una ciudad cuando hay un rodaje o en cualquier espacio, cuando hay un rodaje que justamente hace atractivo al turismo? Los rodajes producen como muchas cosas, sobre todo si son importantes y tienen estrellas, diríamos. O sea, es como que también generan un marketing de la ciudad. Eso por un lado porque pone a la ciudad en una situación. Pero lo más importante que tienen es que las filmaciones dejan un gran caudal económico en las ciudades. O sea, por más allá de los técnicos y de los actores, que por lo menos es lo que uno primero piensa, hay todo un presupuesto en gastronomía, en hotelería, en gazebos, en transformadores. O sea, es un gran abanico en cuanto a lo que necesite la producción que se vuelca también como recurso a la ciudad. Claro, claro. ¿De dónde viene este proyecto? Este proyecto viene, lo presenté en el Parlamento de la Mujer, de donde se hizo este ejercicio tan interesante con las concejales Anaí, Repeto y Natalia Jiménez. Y desde ahí se presentó un proyecto de dirección audiovisual con una film commission y las concejalas lo acercaron al municipio. Y de ahí, bueno, interactuamos con el intendente y pudo salir adelante del proyecto. Bien. ¿Ya existe un film commission, misiones, digamos, a global provincial? Exactamente. O sea, existen film commissions a nivel nacional, que dependen del Inca, a nivel provincial, dependientes del Diabim. Y ahora nosotros estamos con la municipal, la film commission municipal, y nos unimos a la red film commission misiones para, bueno, brindarle también a ellos todos los beneficios. Entonces, si un rodaje necesita filmar en posadas y contacta con la red film commission misiones, nos pasa el dato a nosotros. Y lo mismo, a nosotros nos llega un dato que es una semana de rodaje en posadas, una semana en Santa Ana, pasamos el dato a film commission misiones y así trabajamos en conjunto. ¿Se tiene pensado en estos últimos tiempos o se vino trabajando en algún rodaje aquí en la ciudad? Hubieron varios rodajes, en realidad, rodajes en la ciudad hace varios años que hay sostenidos, en la ciudad y en la provincia. Ahora vamos a poder tener una estadística, en realidad, de los rodajes que hay, porque no solamente estamos hablando de filmaciones, de cine, de películas, estamos también hablando de publicidades, fotografías, videoclips. O sea, es un abanico muy grande. Y de ahí vamos a tener idea. Cada año se va dando una progresión de cada vez hay más rodajes. O sea, y también el IABIM está teniendo cada vez más estadísticas y tienen este año un gran abanico de posibilidades. Así que esperemos que, bueno, podamos filmar varias en misiones. En posadas, en realidad. ¿Cómo está por ahí el tema económico justamente con organismos como el IABIM? El IABIM tiene presupuesto. Entonces, lo importante es que tiene un presupuesto que sirve al fomento de la producción misionera. A mí siempre me preguntan, bueno, ¿qué objetivos tendrías con la Phil Commission Posadas? ¿Qué es lo que quisieras? Y uno por ahí lo primero que piensa es decir, bueno, que venga un gran rodaje con actores internacionales. Yo en realidad lo que busco y lo que más me gustaría es que haya más producciones misioneras. Y que se filme cada vez más en misiones. Y bueno, y de ahí que se filme lo más posible en la provincia, porque Posadas está muy linda como locación. Y no solo muy linda, sino que tiene una cantidad de infraestructura que fue creciendo a lo largo de los años. Entonces hace posible poder plantear una Phil Commission.